Muy buenas tardes. Aló, ¿sí con quién hablo? Con Sagitario. Sagitario, ¿y qué edad tiene Sagitario? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene Sagitario? Mmm... De... Treinta, pongámosle ahí. Ya, ¿y qué pasó? Ay, tengo un problema y no sé cómo solucionarlo. O sea, en el fondo necesito que me ayudes para tomar una decisión. Y me cuesta mucho. A ver, te cuento. Yo tengo una relación hace seis años, más o menos. Seis años y tanto. ¿De carácter pololeando, conviviendo? Bueno, de los seis años, viviendo como tres años. Ah, ya. Y mi tema es que... A ver, él es casado, pero... ¡Él es casado! Pero, a ver, él legalmente es casado, pero vive conmigo. Está separado, de hecho, él vive conmigo. Y el tema es que también es rara la situación porque no hay ningún llamado, no hay nada, no hay teléfono apagado para pensar que pasa algo. ¿Entiendes? Ya. Él deja los teléfonos prendidos todos los días, no hay... Cuando lo llaman, no es algo así como se esconde, nada, todo normal. El tema es que ella no está, no sé si 100% estará al tanto que él tiene otra persona. Ya, ¿y qué es lo que te motiva, digamos? Es que estoy cansada, pues estoy cansada de que en el fondo es como que si sigo siendo su amante, su familia sabe de mí, yo salgo con ellos. Pero el tema es que él corre por sus niñas y durante... Bueno, la otra parte... Es que tiene una historia, pues, mi reina, la cosa va a ser así, digamos. No, si eso yo lo entiendo. Si yo no tengo problema con sus hijos. Si para mí eso no viene al tema, al caso, perdón, pero el problema es que no tiene tiempo para mí. O sea, y más encima, lo peor de todo, que durante esto, a ver, hace como dos años atrás, le dio una enfermedad. Y el tema es que soy yo la que lo cuida, estoy ahí con él. Y a ella, nada, nada, no le interesa si le puede pasar algo, que de hecho él no pueda hacer cosas, porque en cualquier minuto él se puede morir. Ya, pero es que no entiendo, ¿tú querís que tu reivindicación, digamos, sea a partir de... que incluya a su ex mujer, digamos? Claro, o sea, no tiene que estar en el tema, si el tema son sus hijas y nadie más, y yo. Es que, comadre, hay que... un tipo que está como con fecha vencimiento, digámoslo, por decirlo de alguna manera, que se va a morir, va a tener la reacción que va a tener, digamos. O sea, en el fondo necesita prácticamente un trasplante, pero si no pasa nada, no... Yo lo que te quiero decir es que está ahí ahí de cuidadora, de pareja, de... creo que tratar de ordenarle la vida a otra persona, esto es complicado. Pero aparte que... perdón, aparte que la... bueno, la familia de él, algunas personas de ahí me dicen que por qué no lo enfrento y por qué no le digo que soy yo la persona que está con él, que ya, que la corte, que no manipule con las niñas. Es que ese es un problema de él, eso siento. Comadre, tiene lo que tiene y eso es, entonces no tratéis de ordenarle la vida a los demás porque no lo vas a lograr. Y te vamos a ponerte un tema, esto es ¡Valió la pena!